Fuimos partícipes de una reunión en el Ministerio de Seguridad de la provincia, habiendo sido otorgada una audiencia que habíamos solicitado al señor Ministro, y junto en esa reunión participaron también el Secretario de Seguridad de la provincia, el Jefe y Subjefe de la Policía de la provincia, y el Jefe y Subjefe de la Policía de la Unidad Regional 15, que es la inherente a nuestro departamento aquí, a nuestro departamento San Jerónimo. Donde, bueno, en el transcurso de esta reunión, que duró por aproximadamente una hora, hemos estado discutiendo y charlando sobre los temas inherentes a la seguridad de nuestra población, donde el Ministro se ha comprometido a ahondar las tareas, los trabajos a realizar en nuestra ciudad a través de la policía. En este caso particular ya se nos comunicó que para la última semana de septiembre o la primera de octubre, estarían ya llegando a la ciudad los nuevos policías de la policía local, 15 operarios, 15 policías más para nuestra ciudad. También se acordaron a través de la jefatura de policía de la provincia la realización de operativos de controles de saturación en distintos sectores de nuestra ciudad y de manera periódica, casi permanente, donde van a estar realizándose con todas las cuestiones de la policía, que no solamente es la policía a través de comisaría, sino de la unidad regional 15, también los Pumas, también la agencia de seguridad vial de la provincia, va a estar trabajando en operativos de estas características, en los ingresos de nuestra ciudad, dentro de nuestra planta urbana, dentro de distintos sectores, eso lo van a ver los vecinos de Galvez en los próximos días, con un trabajo detallado y permanente en este sentido. Creemos que ha sido una reunión muy, muy importante, muy rica para los actores que tuvimos allí presentes, ya que desde el Ministerio se han volcado todos los recursos humanos disponibles de las jerarquías provinciales, eso habla a las claras de la preocupación y ocupación en este sentido, donde hemos podido indagar y hablar sobre distintas temáticas que nos preocupan fundamentalmente en este sentido. Así que esperemos que todas estas cuestiones que hemos resuelto en el día de ayer, junto al Ministerio, puedan ir cumpliéndose en el corto plazo, y es lo que queríamos un poco charlar a través de ustedes y comunicarles a los vecinos de nuestra ciudad.